Bueno, un cordial saludo para todas y para todas. Mi nombre es Juan Pablo Encapier, soy profesor de la Universidad del Valle. Voy a comentarles brevemente mi ponencia que se titula Debates y reflexión, actividades pedagógicas que dinamizan el proceso de aprendizaje comprensivo del concepto contabilidad. A modo de introducción, podemos comentar al respecto del tema de que en la literatura académica se ha venido identificando que ha habido un problema en términos de la delimitación epistemológica del estatuto de los conocimientos de la contabilidad. Hay diferentes autores que la conciben como ciencia, como técnica, pero no se especifica en algunas ocasiones qué tipo de técnica es, qué tipo de ciencia es, qué tipo de disciplina es, sino que se adopta un discurso muy amañado para simplemente presentar algunas ideas o algunos argumentos. Sin embargo, parece que el tema queda en el aire, la discusión queda suelta y se consideran como preponderantes otros temas que son más del calado de la profesión que el campo del conocimiento. En este caso, pues diferenciando entre contabilidad y contadoría pública. También a modo de introducción encontramos entonces es que específicamente elementos de tipo filosófico, ontológico, epistemológico y semántico pues parece que quedan como suspendidos en el tiempo y estos no son abordados de manera rigurosa por la comunidad académica o científica, también entre comillas, contable. La intención detrás de este documento es intentar recrear el debate académico, traer esas discusiones que en otra hora se presentaban en estos espacios académicos, científicos, donde se ponía en tensión el conocimiento al aula de clases. En este caso, haciendo una revisión de literatura, pues se observa es que este tipo de aproximaciones de orden pedagógico y conceptual pues no se han adelantado específicamente en contadoría pública y en ese mismo sentido, pues nos anclamos a una tesis del maestro García Cacela que es la siguiente, la naturaleza del saber contable depende de la definición de contabilidad. Para ampliar un poco más esta tesis, pues en palabras un poco más sencillas eso lo que significa es que dependiendo de la forma en la cual nosotros definamos la contabilidad, pues esta va a tener implícita o inherente a esa conceptualización pues una estructura epistemológica. Específicamente, o cuando este discurso se trae ya al contexto académico en los proyectos educativos, puede hacer un rastreo de algunas asignaturas que permiten abordar estos elementos que pueden ser problemáticos como el de la naturaleza de los conocimientos, como propiamente lo que tiene que ver con la definición de contabilidad como campo de conocimiento. En el proyecto educativo del programa, en algunas universidades se han incluido las asignaturas de teoría contable y en este espacio, pues se ha considerado como lo más propicio para poder adelantar este tipo de reflexiones y de discusiones. De manera particular, nosotros hemos trabajado a la luz o en el aula de la asignatura Seminario de Teoría Contable del Programa de Contadoría Pública de la Universidad del Valle en su sede de Palmira. Trabajamos con el segundo semestre del 2015 y eso lo comentamos ahorita en la metodología. En ese sentido, el objetivo que persigue esta ponencia es analizar la influencia pedagógica que tiene las actividades de debate y de reflexión en el proceso de aprendizaje comprensivo del concepto de contabilidad en las y los estudiantes de la asignatura Seminario de Teoría Contable del Programa de Contadoría Pública de la Universidad del Valle sede de Palmira. El marco teórico para darle un sustento a este documento, a esta ponencia, es el siguiente. Me voy a permitir leer, esto lo he intentado extraer de lo que se presenta como la teoría del aprendizaje comprensivo. Plantea Wich que en el plano pedagógico se entiende por aprendizaje comprensivo el aprender para la comprensión es como aprender un desempeño flexible. Algunas características que se pueden rastrear del aprendizaje comprensivo o también como se conoce como el aprendizaje de desempeño son las siguientes. Procurar motivar tanto a docentes como a estudiantes hacia el descubrimiento a través del compromiso reflexivo. También tienen en cuenta los conocimientos o comprensiones previas de los sujetos. Estas sean correctas o no sean correctas, pero se trabaja a partir de un punto de partida. El aprendizaje se logra a través de la experiencia sensible. Esto puede ser mediante la lectura, la observación, la escritura, el oído. Se mezclan diferentes sentidos allí. El aprendizaje se presenta como un desafío alcanzable y no abrumador para los estudiantes. Es importante que se presenten actividades desafiantes para los estudiantes. Por supuesto que estén al alcance de su mano, pero que tampoco sientan de que se desborda de sus capacidades. También está de que la comprensión se logra de manera paulatina en una escala de complejidad creciente. Es decir, la medida en que se va abordando el desafío o se van abordando los temas, estos pueden ir aumentando en su grado de complejidad. Y, por último, también se entiende como una característica del aprendizaje comprensivo es que el desempeño debe perseguir unas metas de aprendizaje. Dicho esto, entonces es importante tener en cuenta que cuando se desarrollan actividades a la luz de este marco teórico, pues es importante que existan unos objetivos claros de aprendizaje. Por el otro lado, si bien no se puede hablar en rigor de una teoría única o de la contabilidad, nosotros vamos a apoyarnos bajo esta dinámica académica es presentar una idea de teorías en contabilidad. Entonces, algunas teorías que se asocian a la contabilidad están relacionadas con su naturaleza epistemológica. Entonces, la contabilidad cuando se presenta como ciencia, pues recoge elementos donde se incluyen el desarrollo de los axiomas, los principios, las leyes, pero también hay algunas aproximaciones que conciben a la contabilidad como una ciencia normativa o que intenta normativizar. Allí puede haber un oxímor, pero pues también eso se recoge en la literatura. Otra mirada que se hace acerca de la contabilidad tiene que ver es con sus características de tecnología. Algunos la definen como tecnología social, otras simplemente como tecnología en términos amplios. Algunas características de esta mirada epistemológica de la contabilidad es que la tecnología hace un uso del método científico, esas estructuras mediante unos medios artificiales, en este caso, pues como los modelos y que también los sistemas, en este caso, pues juegan un papel de ser diseños a priori. Por otra parte, entonces, está su mirada como técnica. Esta, pues es la mirada más raza que hay acerca de la contabilidad, que la comprende simplemente como un instrumento, la cual se concentra en atender los procesos operativos, ¿sí? Y por último, entonces, está esa clasificación de disciplina, disciplina que en algunas ocasiones es científica, en algunas otras ocasiones es académica, en otras económica, administrativa, así en términos amplios, cuyas características es la interrelación con otros campos de conocimientos y de que en alguna literatura también se recoge de que está al servicio de la toma de decisión. La metodología que se utilizó para presentar esta investigación es de tipo exploratoria y descriptiva. No se han adelantado investigaciones de este tipo, por lo que hemos podido identificar. Nos quedamos en la mirada descriptiva, es decir, caracterizar lo que se ha podido hacer en el aula de clases. Su enfoque es mixto, es decir, que recoge elementos cualitativos y cuantitativos. Se apoya en los métodos de educativo, analítico y sintético. Como técnicas de investigación utiliza un cuestionario con una única pregunta que se le aplicó a los estudiantes. También se apoya en el análisis del contenido y el análisis del discurso. Las fuentes que se utilizaron fueron primarias y secundarias y la población de estudio corresponde a los estudiantes matriculados en el seminario de teoría contable durante el segundo semestre del 2015. La actividad pedagógica que se realizó se divide en tres momentos. Lo primero tiene que ver con la conceptualización individual a priori. El segundo momento es un debate público y grupal y el tercer momento tiene que ver con una conceptualización individual a posteriori. En este tiempo, en el segundo semestre del 2015, se encontraban 40 estudiantes matriculados. En el momento a priori hubo una participación del 100%. Participaron las 40 estudiantes. En el segundo momento en el debate participaron solamente 24 personas y al final del curso participaron 10. Esta diferencia en términos de la cantidad de participantes obedece a que la actividad se desarrolló de manera libre y voluntaria. Entonces, por eso no se sostienen las cifras iniciales, pero también la diferencia en la cantidad de estudiantes participantes obedece a la cancelación de la asignatura por parte de los niños. Entonces, en promedio tenemos una participación del 67% en los tres momentos de la actividad. Bien, esta matriz se construye con el ánimo de intentar sistematizar los momentos que encontramos en la actividad. La primera actividad se realizó en agosto, la segunda actividad en noviembre y la tercera actividad se realizó en diciembre ya para el cierre del curso. Aquí se ha identificado o se ha intentado utilizar algunas categorías como son las de explícito e implícito para mirar el concepto en el primer momento del curso, concepto en el segundo momento del curso. A la luz de los análisis de contenido y del discurso pues es importante hacer nuevas lecturas o relecturas para intentar descifrar el concepto o el sentido que quiere presentarse. Entonces, dentro de esta variable explícita pues se intenta recoger cuál es el concepto de los argumentos que presentan los estudiantes a la luz de la única pregunta que se les planteaba y era para usted que es contabilidad. Entonces, aquí se recogen lo que textualmente dicen los estudiantes y aquí en la variable implícita pues se intenta es hacer evidente si los argumentos que presentan los estudiantes pues son cercanos a esas orellas epistemológicas. Aquí están las notas que se utilizaron para poder hacer este proceso de sistematización. ¿Listo? En cuanto a los resultados y los análisis tenemos que en la primera tabla en la clasificación a priori en el primer momento gran parte de los estudiantes se concentraron o plantearon argumentos al respecto de que la contabilidad es una técnica seguido de ciencia. Esta categoría de holística se incluye acá porque en algunas ocasiones las respuestas no eran muy claras o en algunos casos pues era incoherente. No claro en términos explícitos e incoherentes para la opción implícita. En el segundo momento que obedece a la relación del debate aquí en este grupo en esta sede y en este año en particular se pudo adelantar la siguiente dinámica. Se escoge de manera aleatoria a los estudiantes se agrupan en cinco variables de la naturaleza epistemológica de los conocimientos de arte, técnica, tecnología, disciplina y ciencia y se forman grupos y en el primer la primera actividad que se hace acá es que cada grupo debe entrar a defender esa naturaleza epistemológica de la contabilidad que se le ha sido asignada. ¿Sí? Posterior a eso se hace una solicitación pública de esos argumentos el resto de los grupos debe estar atento a los argumentos que plantea los grupos que lo preceden y posteriormente se desarrollan momentos de contraargumentación. En este caso en particular se alcanzaron a hacer dos ciclos de contraargumentación en este caso en particular para comprender la idea el grupo uno que le correspondía a arte contrargumentó contra la naturaleza técnica de la contabilidad y la naturaleza tecnológica ¿Sí? Y así con el resto de los grupos En el tercer momento que ya tiene que ver con los conceptos a posteriori encontramos que una parte de los de los participantes pues presentan argumentos al respecto de la contabilidad como una disciplina otros la miran de manera holística o no es muy clara o es incoherente y otros pues presentan argumentos de tipo tecnológico Por esta parte lo que se intenta hacer es una identificación de la variación que hay en estos momentos de lo a priori y lo a posteriori a la luz de los elementos implícitos y explícitos aquí se intenta rastrear pues esa variación tenemos que por ejemplo entonces en términos tecnológicos en el momento a priori hay una variación de cuatro respuestas una variación positiva diferente a la variación negativa que se encuentra en la ciencia y en el momento a posteriori entonces está también una diferencia de cuatro positivo en la tecnología o en la naturaleza tecnológica de la contabilidad y una diferencia negativa de tres en esa opción que se incluyó que fue de manera holística lo que quiere decir es que por ejemplo en este caso de lo a posteriori explícitamente pues los estudiantes planteaban alguna confusión o algunos elementos eran incoherentes pero que cuando se vuelven a hacer las lecturas se encuentran de que se presentan son argumentos que pueden estar más cercanos a otras naturalezas y por eso se hacen entonces pues su reclasificación y en esta última tabla tenemos un porcentaje o presentamos los porcentajes de correspondencia discursiva ¿qué significa esto? significa que si los estudiantes han planteado que la la contabilidad presenta una naturaleza pues que los argumentos que se expongan correspondan a los atributos de esa naturaleza entonces en este caso por ejemplo en el momento explícito los estudiantes seleccionaron 27 estudiantes seleccionaron la naturaleza de la contabilidad como técnica pero solamente 24 de esos 27 presentaron o expusieron argumentos relacionados a esa naturaleza ¿sí? lo mismo pasa por ejemplo acá en términos de la ciencia dicen 10 estudiantes que es de esa naturaleza pero solamente 5 de esos 10 la argumenta de tal manera ¿sí? y lo mismo pasa acá con esta opción holística ¿sí? habían 7 respuestas que no eran muy claras o eran ambiguas o eran incoherentes pero que ya en la relectura en el momento implícito se observan es que estas pueden corresponder a otras categorías caso contrario pasa por ejemplo bajo estos aumentos significativos por ejemplo en la opción de disciplina donde inicialmente 5 estudiantes la habían definido de esta manera pero que en los argumentos aumenta esta a 7 lo mismo pasa con el de la opción de la tecnología donde solamente un estudiante en el momento explícito había dicho que era tecnología sin embargo en la revisión implícita en la revisión del sentido de sus respuestas pues se encuentran de que realmente 9 estudiantes son los que la definen de esta manera como conclusión podemos decir entonces es que para la población de estudio y luego de haber cursado el seminario de teoría contable el concepto contabilidad pasó de ser asumido como una técnica a ser concebido de manera disciplinal aunque su concesión tecnológica le sigue muy de cerca por los porcentajes que ya veíamos o la cantidad de respuestas que ya veíamos anteriormente esto nos conduce a señalar que la discusión sobre el estatuto epistemológico de la contabilidad tiene una influencia positiva sobre la forma en que sus participantes los de este seminario en la sede de Palmira la universidad del valle en el segundo semestre del 2015 comprenden el concepto de contabilidad es decir hay una influencia positiva de esta actividad que tiene al respecto de la manera como los estudiantes conciben la contabilidad por otra parte es importante señalar que la investigación permite evidenciar que existe una influencia pedagógica y conceptual positiva que tienen las actividades de debate público y colectivo y de reflexión individual en el proceso de aprendizaje comprensión en esta asignatura como veíamos hay un paso entre el momento conceptual individual a priori el debate y el momento de conceptualización a posteriori en el tercer momento en el concepto a posteriori pues fruto del debate colectivo y público que hubo anteriormente pues algunos estudiantes tuvieron la oportunidad de reclasificar sus conceptos de anclarse o ampararse sobre otras naturalezas epistemológicas o por otra parte entrar a confirmar algunas asunciones al respecto de la contabilidad con los argumentos que se presentaban en ese momento sin embargo esto también lo que evidencia con algunas respuestas y algunos porcentajes es que sigue presentándose un obstáculo de tipo interpretativo y o experiencial que conduce a que las personas no logren desaprender determinadas preconcepciones acerca de la contabilidad durante su proceso formativo esto pues por supuesto lo que hace es abrir un abanico de posibilidades para seguir trabajando en términos pedagógicos en términos conceptuales en términos teóricos y en términos epistemológicos por ejemplo en el caso propiamente contable para poder esclarecer estos diferentes problemas que veíamos anteriormente bien estas son algunas de las referencias en las cuales me he apoyado para la construcción de esta ponencia les agradezco su atención quedo atento a sus preguntas vale muchas gracias gracias